Hoy es 9 de octubre y Rodrigo cumple ocho meses y estamos en el veranillo de San Miguel, que se llama en la playita, en las muñecas Me ha asomado al delirio que retiene en mis pasos Me ha asomado al asombro que mojó mi pared Ya no busco respuestas donde el tren no ha esperado Ha completo el vagón que devora mi fe Ya no espero el milagro que me salve y redima Ya no creo en quien cree que me viene a salvar Para ser horizonte solo tengo una vida Para tocar el cielo solo quiero tu paz Tu calor, tu piel, tu saliva Llevo una fragata que vuela toda vela cuando llegas y compartes el timón Un mapa del tesoro con tu silueta Un cachito de luna por si tiemblas Un puerto en una isla más allá del sol Un barco fondeado en la bañera Un imán en la nevera apuntando hacia estribor Una manta en invierno por si sube la marea Surgar tu cuerpo y zar tu bandera Soñar al abordaje en tu habitación Un cachito de luna por si tiemblas Soñar al abordaje en tu habitación Una cubierta con techo de estrellas Un puerto en una isla más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Más allá del sol Un barco fondeado en la bañera Un imán en la nevera apuntando hacia estribor Una manta en invierno por si sube la marea Surgar tu cuerpo y zar tu bandera Soñar al abordaje en tu habitación Llevo una fragata que vuela toda vela Cuando llegas y compartes el timón Felicidades Felicidades Forza Vuelta Forza Gracias.